¿Qué es la A? No sé, quizá me tocó ser moderador. La primera vez que hicimos esto para un festival inglés, el festival de Hey, que lo quisieron trasladar a España. Yo estaba entonces en Londres, me pidieron colaboración. Yo sugerí que hiciéramos una cosa así, sin saber lo que podía ser, pero me parecía que había algo que podía ser de interés. El primero, que los cuentos fueran pequeños y que hubiera varias voces para no resultar monótonos. Nos acompañó en aquella primera ocasión nuestro querido amigo Antonio Pereira y la verdad es que resultó tan bien que luego nos invitaron a muchos sitios, entre otros a Cartagena de Indias. Y como la primera vez resultó así, pues me toca a mí siempre empezar. Me gusta puntualizar algo sobre lo que es el filandón porque nos preocupa a los tres el que se vincule excesivamente a lo que es la antropología del filandón. Es decir, el filandón, como muy bien ha señalado Ignacio, ocurría, solía celebrarse en estas épocas del año. Había un entorno de nieve, había un entorno de aislamiento. La gente que podía en otras épocas salir al campo a hacer las faenas, pues en esas épocas no podía hacer nada más que estar en casa. Incluso a lo mejor no había comunicación entre los pueblos por el acoso de la nieve. Entonces se reunían en las casas más confortables de las aldeas y se contaban historias. Como además la gente era muy hacendosa porque la vida era muy dura, pues las mujeres hacían hilo, hacían el lino y los hombres hacían todo tipo de cositas. Hacían madreñas, que era lo más típico de entonces, con una navaja y con madera y hacían madreñas. Bueno, nosotros hemos querido rendir homenaje a aquello porque nos fascinaba cómo además tenían esa extraña llamada de entretener aquellas veladas con una vocación socializadora y cultural y de interés por la vida y por el mundo. Es decir, era un modo de entender el mundo mejor con lo que decían unos y otros. Bueno, hasta ahí lo que es el filandón histórico que existió. Y lo que hacemos nosotros es simplemente tomar ese nombre, rendir homenaje a aquella gente. De ahí lo de la militancia será lo que ha dicho Ignacio. Bueno, pues hasta ahí llegan a esta militancia, lo cual me parece que es de bien nacidos. Y nosotros leemos nuestros cuentos. ¿Por qué se me ocurrió a mí proponer esos a los del G-Festival? Porque los tres y Antonio Pereira teníamos escritos cuentos pequeñitos que podían introducirse en esta fórmula que nunca se había probado antes porque se leían cuentos muy largos y resultaban, yo creo, bastante monótonos. Y ya lo verán ustedes ahora, aparte que ellos me matizarán porque ellos sí que han estado filandones. Yo nunca estuve en un filandón porque los filandones eran para mayores. Yo no lo sabía eso, pero yendo una vez a Salamanca, un periodista nos entrevistó por teléfono, íbamos en el coche y me dijo, ¡Ay, qué bien! Porque yo, que he sido pequeño y que de pequeño mis padres iban al filandón y a mí no me dejaban ir. Y digo, ¿a ti no te dejaban ir? Pues a estos dos que van conmigo sí les dejaban ir. Dicen, no, no me dejaban ir porque era muy subido de tono. Y digo, ¡ah, mira tú por dónde! Pero bueno, ellos seguirán diciendo que ellos sí estaban allí y que se enteraban de todas aquellas cosas. Luego, lo que yo tuve la curiosidad es de ver en un repertorio de aquellos cuentos que se contaban en los filandones y que había además una clasificación por géneros y por quién, edades y sexos, de quién contaba cada uno, pues vi que lo que contaban las mujeres era siempre de lo más subido de tono que había. Y no voy a darles una prueba porque también, no me deja, no me deja, no me deja, no me deja. Pero bueno, yo voy a empezar y empiezo por un, por donde he empezado siempre, un cuento que me parece que tiene un título, que perdón, que tiene un título que es de lo más acogedor. Se llama El cielo y dice así. Iba por el bosque con mi perrita y la perdí de vista. Algo bastante frecuente y que solo me preocupaba cuando estábamos cerca de la carretera como era el caso. La llamé con insistencia, silbé, pero no acudió. ¡Bonnie, bonnie! Seguí voceando. De repente, de entre la espesura, vi correr hacia mí a un perro. Tenía ese trote saltarín con las orejas subiendo y bajando que obedece a la llamada del cariño, pero no era Bonnie. Aunque, cuando llegó a mí, intentó encaramárseme. Se trataba de una perrita común de pequeño tamaño con la piel negra y blanca. Le hice una caricia y seguí llamando a Bonnie. Enseguida vi venir a otro perro, un séter de color cobre, de magnífica estampa cazadora, que también se acercó jubiloso. Y mientras la perrita y el recién llegado me hacían cara antoñas con sus saltos, moviendo los rabos como hélices, yo seguí voceando el nombre de Bonnie. Un tercero apareció. Era un cachorro de apenas dos meses, gris y juguetón. Mi padre me había regalado uno igual, un perro lobo, decía él cuando yo era niño, y se me había muerto de parálisis un mes después. Le pusimos Toby. Algo confundido, insistí en mi amada, y sólo cuando vi venir a dos perros más, empecé a comprender. Eran Frick y Bolo, los últimos que había tenido, que se acercaron con idéntico alborozo. Entonces, reconocí también a los demás. Con cuánta emoción abracé a Lista, la primera en venir, que seguía lamiendo en la cara, y a la que, siendo yo muy niño, mató un coche. A Sol, el perro de Franquito, el único que murió de viejo. A Toby, el pobre cachorrillo, que llevé imprudentemente a un baño en el río. El médico me había prevenido contra las emociones fuertes, y temí que mi cansado corazón fuera a estallar, incapaz de soportar el júbilo que el abrazo de todos los perros que alguna vez había querido me provocaba, saltando y brincando a mi alrededor. Faltaba, sin embargo, Bonnie, y cuando la vi acercarse a la carrera, con ese trote, que es una declaración de amor, supe que estábamos ya en la otra vida. Bueno, los niños sí que íbamos a los filandones, había pocas posibilidades de entretenimiento, éramos tan pesados como los niños de ahora, yo creo que un poco menos, pero muy pesados y muy espesos, y nos llevaban, y yo recuerdo esas veladas, pues, tirado debajo de la mesa de la cocina, mientras los demás chavales se entretenían con las tabas o con algunas otras cosas. Y yo tenía un oído especial, era un niño curioso, y además un niño vicioso, pero los vicios que tuve de niño no los voy a contar aquí esta noche, porque son unos vicios excesivamente perversos. Bolas de anís y regaliz. Enganchado durante mucho tiempo a las bolas de anís, aunque... Pablo, es que sigues con ello. No, pero hombre, lo tuyo, ya no lo cuentes del todo. Hasta que empezó lo que el médico de mi pueblo, don Gerardo, determinó como un proceso de envenenamiento. Bueno, uno escuchaba aquellas cosas, y eso está, como bien ha dicho Juan, también en la tradición de lo que es la oralidad, la palabra dicha, ese recuento que se hace a lo largo de tiempo en la transmisión oral, en las viejas historias anónimas, pero también en el comentario de la vida. O sea, que esas reuniones vecinales tenían mucho de lo que es el puro comentario, de las cosas que pasaban, los periódicos llegaban con dificultades, se comentaba lo que sucedía, y es verdad que todo esto es un antecedente en ese universo de lo que podíamos llamar casi lo preliterario, de lo que son las veladas literarias, que es lo que nosotros hacemos ahora. Al final, esto que nos trae aquí agradablemente ante ustedes, pues es una velada literaria, y es como un camino que va de eso, de lo preliterario, de la oralidad, del cuento popular, de la antigüedad, de la palabra y de la sabiduría de contar las cosas, a lo que luego comenzaron a ser ya las veladas literarias formales, las veladas de Dijanka, lo que fueron los hermanos de San Serampión de Hoffman, aquellas veladas en las que asistía Henry James, donde se contaban historias de fantasmas. Bueno, todo eso tiene una gran tradición. Yo he hecho en algún momento, y voy a empezar por ahí, algún intento de escribir un minicuento literario que tuviera resonancia de algo de lo que yo pude escuchar cuando era un niño tirado debajo de la mesa en aquellos filandones. Este, por ejemplo, que es un cuento que tiene algún arquetipo tradicional, por ejemplo, ese tan clásico de la muerte que viene. Un hombre llamado Mortal vino a la aldea de Cimares y le dijo al primer niño que encontró, avisa al viejo más viejo de la aldea, dile que hay un forastero que necesita hablar urgentemente con él. Corrió el niño a casa del viejo Arcino, que como bien sabía todo el mundo en Cimares, tenía más edad que nadie. Hay un forastero que le quiere hablar con mucha urgencia, dijo el niño al viejo. Las prisas del que las tiene suyas son, la edad que yo tengo me la gané viviendo con calma, si quiere esperar, que espere. El hombre daba vueltas alrededor de un tilo muy grande que había a la entrada del pueblo. Cuando volvió el niño y le dijo lo que le había dicho, comentado el viejo Arcino, estaba muy nervioso. Es poco el tiempo que queda, musitó contrariado. Una docena más de vueltas al árbol y termina el plazo. El niño le miraba aturdido. El hombre le acarició la cabeza. Lo que menos vale de la edad de un hombre es la infancia, dijo, porque es lo que primero acaba. Luego viene la juventud, siguió diciendo mientras volvía a dar vueltas, y nada hay más vano que las ilusiones que en ellas se fraguan. El hombre maduro empieza a sospechar que al hacerse más sabio, más se acerca a la muerte, entendiendo que la muerte sabe más que nadie y siempre sale ganando. De la vejez, nada puedo decir que no se sepa. El viejo Arcino llegó cuando el hombre estaba a punto de dar la docena de vueltas. ¿Se puede saber lo que usted desea y cuál es la razón de tanta prisa le requirió? Soy inmortal, dijo el hombre apoyándose exhausto en el tronco del tilo. Todos lo somos, dijo el viejo Arcino. Mortal no es un nombre, mortal es una condición. Y aún así, aunque de una condición se trate, ¿sería usted capaz de abrazarme? Inquirió el hombre. Mire, prefiero besar a este niño que darle un abrazo a un forastero. Pero si de esa manera queda tranquilo, no me negaré. No es raro que llamándose de semana a la hora por el mundo como alma en pena. Se abrazaron bajo el tilo. Mortal, de muerte y mortandad, musitó el hombre al oído del viejo Arcino. El que no lo entiende de esta manera lleva las de perder. La encomienda que traigo no es otra que la que mi nombre indica. No hay más plazo. La edad está reñida con la eternidad. Tanta prisa tenías. Inquirió el viejo sintiendo que la vida se le iba por los brazos y las manos. De modo que el hombre apenas podía ya sujetarlo. No te quejes, que son pocos los que viven tanto. Mira, no me quejo de que hayas venido a por mí. Me conduelo del engaño con que lo hiciste y sobre todo de ver correr asustado a ese pobre niño. Luego hablaremos Luego hablaremos de la asistencia de los niños a los filandones, Aparicio. Porque eso hay que dejarlo claro luego. A mí me interesa ahora hacer una referencia a esto que llamamos el formato nuestro, que no es exactamente el filandón, porque no está basado en la oralidad. Nosotros estamos leyendo micro relatos o minicuentos, algo que dicen que es muy moderno. En realidad es relativamente moderno. Yo recuerdo un minicuento que dio origen al cuento de Abul Hassan, de las mil mil noches, que dio origen a la vida de sueño de Calderón, de Chuanzu, dos siglos antes de Cristo, que decía Soñé que era una mariposa y al despertar no supe si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que estaba soñando ser un hombre. Eso es un cuento del siglo II antes de Cristo. Voy a recordar también un cuento del siglo XII, de los primeros cuentos recogidos en castellano, en Calila Edimna, que es también un minicuento, que dice Eras un hombre mayor, yo me imagino que de nuestra edad más o menos, un hombre mayor que se casó con una mujer muy joven y dormían en habitaciones diferentes. Una noche la mujer sintió unos ruidos en la casa y comprendió que había un ladrón. Echó a correr, se metió en la habitación del marido, entró en su cama y dijo Hay un ladrón en la casa. Y dijo el hombre, ladrón, llévate cuanto quieras, pues gracias a ti mi mujer se ha metido conmigo en la cama. Minicuento de Calila Edimna, siglo XIII. Bueno, yo voy a leer un minicuento contemporáneo. Aparicio empezó con un cuento de animales, yo voy a leer otro cuento de animales que tiene como un trasfondo ecológico, se titula Mosca. La mosca revolotea sin demasiada vitalidad en el cuarto de baño. La miro con asco. ¿Qué hace este bicho en un hotel de lujo y además en febrero? La golpeo con una toalla y cae exánime sobre el mármol del lavabo. Es una mosca rara, arrubiada, no muy grande. Se me ocurre que es el último ejemplar de una especie que desaparecerá con ella. Se me ocurre que tenía en el cuarto de baño su refugio invernal. Que en el jardín que se extiende bajo mi ventana hay alguna planta también muy rara que solo podía ser polinizada por esta mosca. Y que de la polinización y multiplicación de esa planta va a depender dentro de unos milenios la existencia del oxígeno suficiente como para que nuestra propia especie sobreviva. ¿Qué he hecho? Al matar a esa mosca os he condenado también a vosotros, descendientes humanos. Pero la mosca mueve sus patitas en un leve temblor. Parece que no ha muerto. Ya las agita con más fuerza. Ya consigue ponerse en pie. Ya se las frota. Ya se alisa las alitas para disponerse a volar otra vez. Ya revolotea en el cuarto de baño. No, vivid, respirad, humanos del futuro. Mas ese vuelo torpe me devuelve la inicial imagen repugnante. Salgo de mi pasmo. ¿Qué hace aquí este bicho asqueroso? Cojo la toalla, la persigo, la golpeo, la mato, la remato. Es curioso pensar que tiene una mosca después del destino de nuestra condición. Una mariposa, ¿no? Una mariposa. No hablemos de la polinización que podía dar muchísimo juego. Bueno, si me dejo llevar por la chuleta, pues leería lo que leí desde que llevamos haciendo esto. Pero hoy voy a meter una pequeña cuña. Voy a leer uno un poco triste. Yo enseguida he hecho mano de... Escribí un libro todo de cositas de amor y siempre he hecho mano de ello. Pero luego me molesta que me sigan. Y no quiero. Voy a dejarles para el final. No, pero luego vamos a leer cosas de amor. Voy a dejarles para el final. O sea que ahora voy a meterme con una cosa más bien triste. Vamos a ver en qué página estaba. Y de literatura. Para molestar. Ah, bueno. Vamos a ver. No, ahora yo me acerco aquí. Se titula, como es natural, La obra maestra. Y dice así. Los tres comportían celda. Uno era alto y de ojos morunos. Otro grueso y de porte nervioso. El tercero menudo y de poco espíritu. Un tribunal improvisado los había condenado a muerte. Eso era todo lo que sabían. Porque ni se habían molestado leerles la sentencia ni les habían señalado día. De vez en cuando oían las voces de mando de los pelotones de ejecución provenientes de alguno de los patios. Y enseguida las descargas de fusilería. Pasó el tiempo. Y la rutina de la muerte entró en sus carnes en forma de una fiebre que les mantenía en un estado de abandonado frenesí. El más grueso lamía a veces la piedra de la pared en busca de sabores. El más menudo se concentraba en las formas del muro. Como dicen que había hecho Leonardo para buscar inspiración. El más alto escribía una novela. Pero como no tenía papel, ni pluma, ni tiza, ni utensilio alguno para escribir. Lo hacía en su mente. Construía las palabras cuidadosamente. Las corregía. Las leía en voz alta. Las comentaba con sus compañeros. Y las volvía a corregir. Así hizo una novela de más de 300 páginas. 333 exactamente. De 30 líneas por 60 espacios. Según sus preciosos cálculos mentales. Bien memorizada, se la leyó más de una vez a sus compañeros. Pero pasaban los días sin que se ejecutaran sus sentencias. Y como aquella lectura a todos gustaba, fueron muchas las que hizo. Hasta que el más grueso de ellos logró retenerla también en su memoria. No sin hacer alguna corrección y sugerencia. Discutidas y en su caso aceptadas por el autor de la novela. Entonces se les ocurrió que por si alguno de ellos se salvaba. Deberían los tres aprenderla de memoria. Para reproducirla en papel cuando las circunstancias lo permitieran. Los tres comulgaban con la idea de que era la mejor novela jamás escrita. La novela mejoró todavía con las siguientes lecturas y correcciones. Hasta el punto de que cuando vinieron a buscarles. Ninguno dudaba de su condición de obra maestra. Un día se llevaron al más alto. Otro al más grueso. Pero el tercero, menudo y de poco espíritu, fue indultado. Nunca logró transcribir la novela. Su memoria, tan desconchada como los muros que recibían las descargas de fusilería. Era incapaz de presentársela entera. Ni siquiera lograba reconstruir el argumento completo. Sostenía, sin embargo, que era una obra maestra. Una de las mejores novelas que jamás se habían escrito. Y así lo mantuvo siempre. Incluso 30 años después de aquellos sucesos. Yo estoy convencido de que en ese tránsito, en esa situación, era sin duda alguna una obra maestra. Porque, en algún sentido, con una participación tan encomiable, dada la situación penosa en que se encontraban, y esa disposición tan generosa a seguir con ella... Tú quieres verla, porque yo sé dónde se puede encontrar, ¿eh? Bueno, pues pásamela. Claro, claro. Es que lo que tengo es... No, no, no te gusta. No, no, lo que tengo es dudas de que tú la tengas. O sea, ahora... ¿Dónde más que...? Mira, no lo sé. Pero puede haber alguien que la sepa y quiero que me la diga. Esto de la escritura, ahora, según la leía, fíjate, yo sé que, en fin, es algo... El escribir esa novela, el retenerla, en tenerla en la memoria, el hacerla, en seguir trabajando... Para mí siempre es un proceso muy lleno de zozobras. Me parece casi imposible que yo termine la novela que estoy escribiendo. Y siempre hay como una serie de casualidades absurdas que hacen que la escribas o que se te tuerza o que no tengas a quién contársela para que en ella perviva. Tal vez porque, no sé, los escritores, que somos muy pagados de sí mismos y bastante tontuelos, a veces nos movemos entre la miseria de nuestras manías y la grandeza de nuestras obsesiones y somos más propicios a las manías que a las obsesiones, que son las que nos darían un porte mucho más encomiable. Pero a mí me pasa algo que me voy a contar ahora. No, no me puedo contabilizar entre los escritores cuidadosos que, mientras escriben su obra y viajan, velan porque sus papeles no corran ningún riesgo. Seis de mis novelas no llegaron a su destino por dos razones tan incongruentes como absurdas. Los originales inacabados viajaban en maletas que fueron extraviadas y yo sigo sin dejar copia de mis escritos en algún sitio seguro cuando me muevo. En el equipaje me juego el destino de mi obra y mi manía viajera es tan exagerada como mi obsesión de escritor. Pero necesito el riesgo de andar de un lado para otro, acarreando el caudal de mis folios, aguardando expectante en las terminales de los aeropuertos esa maleta que contiene las mudas, los trajes y el producto insustituible de mi trabajo de muchos meses o de algunos años. Cuando la maleta se pierde, también se extingue el mundo imaginario que contiene y entonces comienza a convencerme, con cierta desazón, de que ese mundo no merecía la pena. Jamás reclama la compañía de turno. Siempre acepto cohibido esa circunstancia y paseo por el aeropuerto en la melancolía de una tarde más o menos difusa en algún extraño lugar donde acaso no debía haber ido. Mi vocación de novelista, por llamarla de algún modo, se relaciona sin remedio con mi inclinación viajera. Y la obra, que tan penosa y duramente escribo, es un aliciente fundamental de mis viajes. Lograrla al fin no depende sólo de mí, sino de la regularidad de las líneas aéreas. Yo pensaba leer un cuento también un poco triste, pero me habéis llevado por el camino de la literatura y voy a leer un cuento que trata de la literatura y que se titula Para una historia secreta del éxito. Y yo creo que refleja algo muy íntimo de lo que es el mundo literario. Al principio me conformara con que algunos amigos del colegio admirasen mis invenciones escritas. Luego, anhelaba publicar un libro, sólo eso, y me sentí dichoso cuando tuve en las manos el primero de los 300 ejemplares que imprimió aquel modesto editor. En mi siguiente novela ya me inquietaba no llegar a vender más de 2.000 ejemplares. Y las críticas, aunque favorables, me parecían pocas y mezquinas. Apenas hube ganado el premio editorial más importante del país, empecé a desear con ansia el premio de la crítica. Y cuando me lo dieron, sentí que lo que de verdad me dejaría satisfecho sería conseguir el premio nacional. Me concedieron el nacional, pero comprendí que mi obra no tenía toda la resonancia que merecía en el ámbito americano y hasta que no me galardonaron con el premio Rómulo Gallegos me encontré muy desazonado. La desazón no cesaba, porque me parecía que mis libros estaban poco traducidos y cuando se multiplicaron las ediciones extranjeras el número de ejemplares no respondía nunca a mis expectativas de difusión. Se hacían tesis sobre ellos en bastantes universidades del mundo, aunque me mortificaba que muchas otras fuesen menos valoradas. Entonces deseaba vivamente ingresar en la Real Academia. Me nombraron académico y empecé a sentirme desafortunado porque mi nombre no sonaba para el premio Cervantes. Me concedieron el Cervantes, pero mi alegría duró poco porque estaba convencido de que una obra de la envergadura de la mía era merecedora del premio Nobel. Cuando por fin conseguí el Nobel, me defraudó que no fuese noticia clamorosa en todos los periódicos del planeta. Tanto desasosiego sobre mi significación literaria había ido debilitando mucho mi corazón y fallecí de modo repentino cuando todavía no era viejo al salir de un homenaje en mi honor al que no asistieron todos los personajes que deberían haberlo hecho. Ahora, en el Salón de Juntas del Parnaso, compruebo con insufrible decepción que son otros demasiados quienes ocupan los sillones preferentes. La gracia de los micorrelatos es que son, ¿cómo se dice? Proteicos. Eso es como se dice. O sea, que pueden tener muchas formas y muchos géneros porque yo creo que en ningún tipo de literatura caben todos los géneros como los micorrelatos. Se pueden hacer ciencia ficción, policiacos, amorosos, de intriga. Es fascinante. Ahora, nosotros nos hemos sesgado un poquito, ¿no? Pero... Leer uno de amor. Voy a leer uno de amor. Pero de amor un poquito tangencial porque más bien es de frustración. A ver dónde lo tengo. Aquí. Bueno, lo voy a sacar del libro de los cuentos de amor. Caray. La fábrica del amor. Vamos a ver. Se titula Carta sin respuesta y dice así. Una amiga había comentado mirándose al espejo Nadie me llama guapa así que yo me lo digo muchas veces a mí misma para animarme. A Sofía, que nunca había recibido una carta de amor, se le ocurrió enviarse una escrita por ella misma pero firmada por un inventado Roberto Robles que vivía en Villalba. Para más verismo tomó el tren de cercanías y echó la carta en un buzón de esa localidad. Y de esa manera recibió muchas cartas, casi una a la semana. Había que ver con qué ilusión había el sobre y leía las dos o tres cuartillas manuscritas con una letra recta, firme, que no se doblegaba a derecha ni a izquierda. A veces, Roberto y ella tenían discusiones y hasta pequeños enfados como ocurre con todas las parejas de enamorados. Roberto se empeñaba en que fueran a venidor una semana y ella le ponía excusas por más que lo estuviera deseando. Le decía que no estaba segura de que compartir habitación durante siete días fuese una buena idea. era de las de antes. Procuraba, de nuestra época, procuraba, no obstante, ser muy suave y persuasiva porque no quería perderle ni que se enfadara. Pero Roberto tenía que comprender que llevaba muy poco tiempo de relaciones como para convivir así una semana. En esas estaban cuando la última carta de Roberto no llegó. Esperó una semana, diez días, un mes, recalmaba correos porque ella estaba segura de que la había hecho pero definitivamente la carta no llegó. Se sintió muy ofendida por el silencio que se habrá creído a éste le llegó a decir a una amiga y nunca más le volvió a escribir que ella no se iba a rebajar. Yo creo Juanito que no era de las de antes el que era un antiguo era el hombre él era un pesado que no había Dios que lo aguantara. Seguro, seguro. Bueno, iba... Tú entiendes más que yo. Sí, no, yo de esos asuntos ya sabes que... Yo entiendo más que tú pero tú sabes más que yo. Bueno, no creo. Voy a leer uno de amor también aunque luego leo uno de suerte porque es que ando yo obsesionado con la suerte, la mala suerte. Cuando Amparo me dijo que no me quería después de seis meses de tenaz noviazgo me recluí en casa de mi tía heredía por espacio de otros tres meses. El amor de Luisina un año más tarde vino a curar aquella herida que seguía sin cerrarse. Fue un tiempo corto eso sí, de felicidad e ilusiones. Entender la decisión de Luisina de abandonar el mundo para profesar en las esclavas me costó una úlcera de duodeno. A mi natural melancolía se unió esa tristeza sin fondo que ni los auxilios espirituales logran paliar. Irene llegó a mi vida en un baile de verano al que mi amigo Aurelio me llevó como quien dice a punta de pistola. Que dos años más tarde aquella tierna seductora se fuese precisamente con Aurelio yugulando a un tiempo amor y amistad fue lo que provocó en el abismo de la desgracia sentimental mi hospitalización. Antonia era una enfermera compadecida que me sacó a flote pues usando todos los atributos que una mujer puede poseer. El amor del enfermo es un amor sudoroso y lleno de pesares más frágil que ninguno. Cuando una tarde vi a Antonia y al doctor Simarro besándose en el jardín me metí para el cuerpo un tubo de aspirinas. Gracias como siempre a mi tieredía culminé tras la crisis la desolada convalescencia y cuando definitivamente me sentí repuesto comencé a considerar la posibilidad de retirarme del mundo habida cuenta de que mis condiciones religiosas habían fortalecido mucho. Fue entonces cuando me escribió Amparo reclamando mi perdón y reconociendo la interpretación errónea que había hecho de su amor por mí. Nos casamos enseguida y todo iba bien hasta que Luisina que colgó los hábitos volvió para recuperar mi amor. Irene y Antonia bastante desgraciadas en sus respectivos derroteros sentimentales regresaron para restablecer aquella fidelidad herida convencidas cada una por razones muy distintas de que el único amor verdadero era el mío. Mi tía Heredia anda a la mujer muy preocupada y yo como dice mi amigo Gonzalo pues sobrellevo con astucia y aplomo desconocidos mi destino trabajando en tantos frentes a la vez y me voy convenciendo de que existe una rara justicia amorosa que nos hace cobrar los abandonos aunque les juro a ustedes es que su aplicación puede acabar resultando perjudicial para la salud. Yo iba a leer un cuento de amor pero no quiero dejar pasar esto que nos dices siempre de los filandones de que nosotros no asistíamos a filandones. Efectivamente yo nunca asistía a un filandón con rueca y madreñas pero en casa de mi abuelo José en las fiestas las vísperas de fiestas pues la gente contaba historias y en cierto modo había un se producía un filandón y yo estaba allí ¿por qué los niños dices tú no podían asistir a los filandones? Si es que los niños no nos enterábamos de nada y yo os voy les voy a contar a ustedes les voy a dar un ejemplo patente de aquel desconocimiento que teníamos los niños de las historias que contaban. Había una historia que contaba mi abuelo mi abuelo la verdad es que era un hombre formidable porque hizo eso que llamamos ahora una casa con encanto en el camino de Santiago un hotel con encanto y él me decía mira José Mari el camino de Santiago pasa por delante de casa pero en lugar de señalar la carretera señalaba la vía láctea con lo cual yo tengo una idea muy clara de donde estoy y de donde estaba la casa de mi abuelo. bueno pues cuento de Filandón que a todo el mundo les hacía una gracia tremenda buenos días tenga la dama con su pipirigaína buenos días tenga el galán con lo que le cuelga me dejaría meter en el su vicioso el mi deseoso entre a verlo está un poco seco pero si quiere meterlo métalo risas yo decía bueno abuelo pero de que se ríen yo no he entendido absolutamente nada tú te enterabas escucha 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 y entonces mi abuelo decía claro es que tú eres muy pequeño José Mari y no te has enterado de nada en cambio los mayores pues claro ya están acostumbrados a escuchar estos cuentos a oír estas historias y ellos enseguida lo descifran todo mira un caballero viene en un caballo y en una ventana de un palacio de un castillo de una casona hay una dama hay una señora que está hilando la dama buenos días tenga la dama con su pipirigaína que es la rueca buenos días tenga el caballero con lo que le cuelga que es la espada el caballero va a caballo y lleva una espada al cinto pero el caballero lleva a caballo muchísimas leguas y sabe que el caballo está hambriento que tiene necesidad de comer entonces yo creo que todavía en algunos lugares está deseoso se llama el está deseoso y en muchos sitios se llama un prado muy vicioso es un prado que tiene mucha hierba el caballero sabe que detrás de la casona o el castillo hay unos prados llenos de hierba y dice me dejaría meter en el subicioso es decir en el prado ese que hay detrás de la casa el mí deseoso que es este caballo que lleva tantas leguas sin comer el pobre pero la dama sabe que ese año no sé si entonces existía el cambio climático ha llovido poco y que el prado está un poco seco y dice entre a verlo está un poco seco pero si quiere meterlo métalo los niños no nos enterábamos de nada y ahora sí no, 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 no lo que pasa es que fíjate yo no me enteraba pero me iba me iba para la cama inquieto y luego por la noche no dormía y ya cuando me hice adolescente que seguía pensando en ello por la mañana había pasado algo de eso que no se puede contar bueno voy a leer uno de amor para que no para no salir de la onda se titula pie de soltero ha pasado a solterón y está bien acostumbrado a dormir solo una noche lo despierta la sensación de un contacto insólito uno de sus pies ha tropezado con la piel cálida y suave de un pie que no es suyo mantiene su pie pegado al otro y extiende su brazo con cuidado para buscar el cuerpo que debe de yacer al lado pero no lo encuentra enciende la luz separa las ropas de la cama allí dentro no hay nada imagina que ha soñado pero pocos días después vuelve a despertarse al sentir de nuevo aquel tacto de suavidad y calor ajeno y hasta la forma de una planta que se apoya en su empeine esta vez permanece quieto aceptando el contacto como una caricia antes de volver a quedarse dormido a partir de entonces el pequeño pie viene a buscar el suyo noche tras noche durante el día los compañeros los amigos lo encuentran más animoso jovial cambiado él espera la llegada de la noche para encontrar en la oscuridad el tacto de aquel pie en el suyo con la impaciencia de un joven enamorado antes de su cita por eso decía yo que no quería empezar con los de amor porque que difícil es desengancharse verdad es dificilísimo bueno yo voy a seguir ahora en un tono un poco más más melancólico este se titula la traición y dice así el bombero se encarama a lo más alto de la escalera de socorro la mujer una joven le tiende sus manos entre toses y lágrimas desde el hueco de la ventana tiene los ojos azules y el pelo muy corto hay alguien contigo pregunta el bombero mientras intenta sujetarla con una correa ella parece no entender y le mira aturdida una mirada en la que más allá del pánico hay curiosidad y sorpresa como extrañada de conocerle en situación tan extrema nadie nadie dice por fin estoy sola el bombero termina de sujetarla y ella se le abraza inician el descenso fuertemente entrelazados es entonces cuando nota que apenas respira intoxicada por el humo que ha llenado sus pulmones tranquila tranquila le dice y mientras baja con cuidado pero deprisa imagina lo que sería su vida al lado de ella tan guapa y tan dulce porque ya antes de llegar al suelo se le ha declarado y se han casado y han tenido dos hijos y están siendo muy felices desgraciadamente los servicios médicos que esperan abajo nada pueden hacer por ella y cuando el bombero llega a su casa y su mujer se interesa por él siente que ya no la quiere que la ha engañado con otra y decide pedirle el divorcio profesión de riesgo profesión de riesgo digo no el bombero no el que voy a contar el que voy a cambiar de suerte antes no has dicho ningún título yo creí que decías el título pero profesión de riesgo voy a escribir un cuento que se titula profesión de riesgo por lo menos había visto a siete u ocho personas ninguna de ellas con aspecto de mendigo meter la mano en la papelera que estaba dosada a una farola cercana al aparcamiento donde todas las mañanas dejaba mi coche era un suceso trivial que me creaba cierta animadversión porque es difícil sustraerse a la penosa imagen de ese vicio de hurracas sobre todo si se piensa en las sucias sorpresas que la papelera podría albergar que yo pudiera haberme tentado de caer en esa indigna manía era algo inconcebible pero aquella mañana tras la tremenda discusión que por la noche había tenido con mi mujer y que era la causa de no haber pegado ojo aparqué como siempre el coche y al caminar hacia mi oficina la papelera me atrajo como un imán absurdo y sin disimular apenas ante la posibilidad de algún observador inadvertido me tiene ya la mano con la misma torpe decisión con que se lo había visto hacer aquellas penosas los rastreadores que me habían precedido bueno decir que así cambió mi vida es probablemente una exageración porque mi vida es algo más complejo que la materia que la sostiene y que las soluciones que hemos arbitrado para sobrellevarla la vida es antes que nada y en mi modesta opinión el sentimiento de lo que somos más que la evaluación de lo que tenemos pero si debo confesar que muchas cosas de mi existencia tomaron otro derrotero me convertí en un solvente empresario me separé de mi mujer y contraje un matrimonio con una jovencita encantadora me compré una preciosa finca y hasta un yate que era un capricho que siempre me había obsesionado y sobre todo me hice un trasplante capilar en la mejor clínica suiza y eliminé de por vida mi horrible complejo de calvo adquirido en la temprana la juventud el billete de lotería que extraje de la papelera estaba sucio y arrugado como si alguien hubiese vomitado sobre él pero supe contenerme y no hacer ascos a la fortuna que me aguardaba en el inminente sorteo navideño pues ya que estamos con papeles arrugados y perdidos ahí va otro la carta en el árbol ha regresado 20 años después a la ciudad de su infancia y adolescencia al otro lado del océano recorre las antiguas calles observando con extrañeza los cambios en los colores de las casas y en los trazados callejeros se le revela de repente el parque de los juegos de niños el lugar en el que conversó y paseó con muchachas por primera vez vuelven a él los ojos negros de Mónica sus manos blancas y suaves la separación dolorosa cuando él tuvo que acompañar a su familia en el traslado a la ciudad donde ha crecido durante aquellos años esta ciudad la evocación de Mónica de Fran de Jaime eran en la otra ciudad enorme y hostil la segura referencia de un espacio de placidez dichosa para siempre perdida sobre todo el recuerdo de Mónica su amor adolescente las modestas aventuras para encontrarse los besos en el cine las cartitas de amor que se dejaban en sitios que solo ellos dos conocían en este mismo parque recuerda que antes de separarse Mónica y él escribieron una carta en la que pretendían conjurar el futuro su amor su amor no se extinguiría volverían a reunirse para no separarse nunca más la firmaron con sangre un alfilerazo en la llama del índice de cada mano izquierda la introdujeron en una botella pequeña y tras cerrarla la escondieron en la enorme hendidura de un árbol muy viejo que alza todavía sus ramas negruzcas en el extremo más frondoso del lugar en un impulso que lo avergüenza un poco rebusca entre las hojas secas los papeles las piedras y los desperdicios antiguos que ocupan la cavidad hasta encontrar la botella la abre y saca el papel pero cuando lo lee el mensaje ha cambiado lo siento Pedro dice el tiempo pasa no vuelves y he empezado a salir con Frank ya sabes que es un chico muy majo y firma a Mónica esta vez sin sangre oye pues yo también sigo la sigo la la estela cartas otra carta y seguimos un poquito con el amor no sé muy bien lo que es esto pero bueno por lo menos carta hay se llama amada en la distancia y bueno esto sí que demuestra como la la versatilidad del género como una vez más cabe todo antes de casarse con Arturo Eulalia le confesó que tenía un pretendiente al que había rechazado quien dispuesto a mostrar la calidad insuperable de su amor había prometido escribirle una carta al mes durante toda la vida Arturo le hizo gracia y hasta mostró una paternalista con miseración hacia el desconocido corresponsal durante los primeros años leyó las cartas de Fidel tan cursis con una sonrisa luego empezó a crecer en él la sospecha de que se trataba de un montaje urdido por la fantasía de Eulalia para mantener encendida la llama loca del amor juvenil ahora 20 años después el asunto había llegado a obsesionarle y exigió de Eulalia la verdad ella mantuvo la versión de siempre pero la carta mensual se había convertido en un auténtico martirio chino para Arturo una gota de palabras que caía cada primero de mes sobre su cabeza con inamovible persistencia mi amada en la distancia decía con la corselería habitual para alargarse en dos cuartillas llenas de empalagosas frases de novela barata discutieron y Eulalia osó llamar celoso a Arturo lo que le puso en un disparadero fatal puesto que ella no se avenía a terminar con la superchería Arturo la fue envenenando poco a poco para impedir que saliera a la calle y no tuviera la oportunidad de seguir enviando la falsa carta de Fidel las cartas no faltaron sin embargo una al mes como siempre hasta que un buen día la pobre Eulalia murió los dos meses que siguieron no hubo carta y el tercero allí estaba otra vez en esta ocasión no iba dirigida a ella sino a él Arturo todavía no se ha atrevido a abrirla amor de ultratumba es que hay que andar con mucho cuidado yo voy a hacer ahora un inlimitado viaje del del corazón al alimento y de del amor a la gastronomía con vuestro permiso durante seis años estuve comiendo en el mismo restaurante uno de esos establecimientos económicos donde la perseverancia solo es recompensada por la comodidad de no tener que andar decidiendo cada día donde cumple uno ese trámite imprescindible hay estómagos que no buscan especiales compensaciones y el mío es uno de ellos durante esos seis años comí todos los días de primer plato una sopa de la casa amarillenta y confusa en la que navegaban desconfiados algunos fideos el día que cerró aquel establecimiento en el que yo con otra media docena de habituales festejé la melancólica despedida sorbiendo la última sopa comiendo el último bistec y agradeciendo el brindis lloroso del dueño con un champán de ínfima marca una extraña pena dominó mi ánimo nunca había sentido en mis solitarias colaciones ninguna solidaridad con los otros habituales del Cifuentes ni con su dueño ni con los camareros ni con Rosina la cocinera a quien vi por primera vez el día del cierre sosteniendo trémula su copa de burbujas los dos años siguientes fueron devastadores para mi estómago y para mi equilibrio emocional pues comprobé que entre uno y otro había una extraña correspondencia de ambulé por los más variados restaurantes buscando un alivio o una recompensa que no lograba determinar mi vida iba a la deriva y el recuerdo de la sopa del Cifuentes era algo que me afectaba como una frustración que llegó a invadir mis sueños hasta que un día en una lejana casa de comidas del Estrarradio cuando ya me habían expulsado de la empresa y lleva una existencia depauperada y enferma reencontré la vieja sopa amarillenta y confusa Rosina soy mi mujer y yo yo he vuelto a recuperar el equilibrio y el aprecio de mi modesta condición en aquellos filandones a los que tú no fuiste también se contaban acertijos yo recuerdo un acertijo que siempre me ha quedado en la cabeza porque tenía su gracia era un muchacho cuyo padre estaba en la cárcel porque el rey lo había detenido lo había apresado y el muchacho le iba a pedir siempre al rey que soltase a su padre y su padre le decía soltaré y el rey le decía soltaré a tu padre el día que me digas un acertijo que yo no sepa descifrar bueno aquel día al regresar a su casa pasaba por encima del muchacho una cigüeña que llevaba un enorme racimo a su nido y el racimo se le cayó a los pies del muchacho que recogió el racimo en su casa se descubrió que una yegua preñada que tenía pues no era capaz de dar a luz tuvieron que abrir a la yegua para sacar al potro y la yegua murió el muchacho para no desaprovechar toda la yegua mandó que con su pellejo hiciesen una montura bueno pasó el tiempo y un buen día el muchacho volvió otra vez al palacio del rey y le dijo rey te traigo un acertijo en esta mano traigo un vaso de vino que un ave blanca llevaba a su nido vengo montado encima de un caballo no nacido y estoy sentado encima de su madre adivínalo rey o suelta a mi padre y lo tuvo que soltar para que veáis para que veáis las cosas que aprendíamos los niños en los finlandones y eso no dijiste a tu abuelo que te lo explicara oye había una Merino ahora que cuentas esto y aquello de de tu abuelo de tu tío aquello lo de la suerte que eso es una historia era el otro abuelo pero antes voy a leer un cuento pero eso tienes que contarlo es una historia que son ya las 8 y 20 pasadas es una historia real pero las historias reales a veces cuando son así tienen una consistencia mayor que las imaginarias porque a través de la memoria oye la reinventas cuéntala cuenta esa historia que les va a interesar mucho porque es muy edificante y además Mateo no se acuerda muy edificante no te acuerdas bueno la verdad es que mi abuelo había tenido a su vez un bisabuelo que era muy jugador y había y había malbaratado la hacienda de la familia eran labradores que tenían una cierta fortuna tenían ganado tenían unos campos y nada el hombre dado al juego costumbre nefasta que había entonces por aquellos pagos pues había perdido todo bueno al abuelo de mi padre le costó muchísimo de mi abuelo le costó muchísimo volver a recuperar todo aquello que su abuelo había malbaratado pero volvía a tener un ganado volvía a tener unos campos unas fincas etcétera y un día que volvía del trabajo aquel abuelo de mi abuelo escuchó una voz que decía mi abuelo se llamaba Teodoro 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 te habla tu abuelo Bonifacio desde donde puede verlo todo todo puedo verlo desde donde estoy miraba y no veía y tal escucha Teodoro vuelve a casa y véndelo todo todo el ganado los prados las fincas todo véndelo todo inmediatamente te habla tu abuelo desde un sitio donde puede verlo todo perfectamente bueno pues el abuelo de mi abuelo volvió a casa y empezó a venderlo todo inmediatamente a los 15 días lo había vendido todo y tenía un fajo de billetes tremendo escuchó de nuevo la voz de su abuelo Teodoro escucha coge el tren y vete a Villarriz vete a Villarriz al casino de Villarriz te está hablando tu abuelo desde donde puede verlo todo con claridad y allí fue el abuelo de mi abuelo con el fajo de billetes entró y dijo escucha Teodoro tu abuelo te está hablando desde donde puede verlo todo perfectamente ponlo todo al 15 todo al 15 apuéstalo todo al 15 en la ruleta bueno lo apuesto todo al 15 la bola giró 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 y salió el 12 y entonces el abuelo de mi abuelo escuchó aquella voz misteriosa que decía Teodoro hemos perdido que es lo que suele pasar en la vida bueno yo voy a leer uno ahora que pertenece a mi otra vida yo en la otra vida pues me dediqué al comercio internacional y bueno no además es verdad o se rían es verdad y esto me lo ha suscitado Luis con Mateo con su con su cuento no sé qué liste ahora de la sopa fue de la sopa por eso y yo digo bueno yo tengo que apuntar algo también al mundo de la alimentación porque yo trabajé en el comercio internacional de alimentación y bueno pues un día se me ocurrió se me ocurrió un un cuento relativo a aquella gente con la que traté no todo el mundo era como este como ustedes verán pero en fin alguno había y este está en aquí vamos a ver se llama un contrato de exportación que si alguien tiene experiencia en lo que era aquel mundo eran muy difíciles de conseguir un contrato de exportación vendía conservas a países árabes de economía estatalizada y tenía en su fábrica a una administrativa de muy buen ver que por dinero era capaz de casi todo la llevó con él y la presentó como si fuera su esposa al director del comité de compras conocido por su afición a las mujeres todo salió según lo planeado y el director consiguió del comité de compras un contrato muy favorable la argucia se supo pronto en la ciudad del fabricante que acostumbrada a celebrar trapacerías la acogió con general regocijo y que ufano se mostraba don Adolfo ante la callada y no tan callada admiración de sus paisanos todo hubiera ido a las mil maravillas la ciudad era una ciudad en un hemisferio que no está por aquí cerca la verdad todo hubiera ido a las mil maravillas de no ser por la visita inopinada que quiso hacer a la fábrica el director del comité de compras don Adolfo puso de inmediato sobre aviso a la dispuesta administrativa pues estaba bien seguro de que el moro de lo que el moro verdaderamente deseaba nada más verlo en el aeropuerto al que don Adolfo acudió solo y sonriente el director del comité de compras le preguntó con extrema cortesía por su mujer ¿qué tal está madame? y aquí pronunció el apellido del fabricante según la costumbre francesa oír su propio apellido en el nombre de su esposa le sobresaltó creyó notar además una sutil burla en el tono ¿quería acaso humillarle? ¿y qué era aquel brillo de sus ojos si no lo juría? tuvo un arrebato de celos o de despecho puesto que ni él mismo lo sabía y en el aparcamiento antes de llegar al coche lo mató de un tiro de nada le valió apelar a la defensa de su honor fue juzgado y condenado pero acaso por su insistencia en tal apelación lo falso fue entrando poco a poco en el terreno de lo verdadero y al salir de la cárcel comprobó con horror que en su ciudad la que tanto había celebrado sus hazañas se le conocía ahora con el remoquete de el cornudo de la conserva que a veces se tornaba en el cabrón de las hortalizas bueno vamos acabando para no cansarles leo yo uno leo Merin uno y luego leemos tres muy cortitos vale tres tres no no uno cada uno pero elegimos ya cosas muy cortas o sea que era uno normal a la orden esto tiene formatos variopintos bueno yo elijo yo como soy muy cinéfilo quería leer un cuento de cine la primera noche que me quedé dormido en la platea del cine Ariazna me di cuenta de que para un hombre solo como yo y de tan menguados recursos ese local era una solución más agradecida que la de las salas de espera de las estaciones siempre me gustaron los espacios grandes y el oscuro vacío de la última sesión de esas salas de barrio como el Ariazna en la platea seguí durmiendo otras noches hasta que una de ellas me despertó un ruido y distinguí en la oscuridad el centelleo de una linterna un hombre venía registrando fila a fila y yo me sentí incapaz de moverme como si el sueño interrumpido me hubiese momificado decidí sencillamente quedarme así rígido sobre la butaca como un durmiente que pudiese dar una impresión mortal el hombre llegó a mi altura y el haz de luz de la linterna iluminó mi rostro recorrió mi cuerpo le oí rezongar molesto con dificultades aunque con indudable habilidad cargó mi cuerpo al hombro mientras yo suavizaba mi rigidez sin atreverme apenas a respirar luego pude percatarme de que me tendía en una superficie plana y después de despojarme de la chaqueta me alzaba la manga de la camisa iba a abrir los ojos y a gritar pero no lo logré un suave estremecimiento se apoderó de mí cuando sentí la aguja clavarse en la vena debe hacer muchos años que la Ariazna es un local clausurado lleno de polvo y olvido donde yo duermo feliz no yo prefiero hemos hecho el filandón en muchísimos lugares de España y del extranjero y en cierta ocasión lo hicimos dos veces en la feria del libro de Guadalajara de México y antes de ir a hacerlo descubrí que en México hay un corrido que se llama el corrido de Delgadina proviene del siglo XVIII bueno en los filandones también se recitaban romances hay un viejísimo romance leonés de origen leonés que es el romance de Delgadina hace unos años ya saben ustedes que en Alemania se descubrió un monstruoso padre incestuoso el monstruo de Amstetten que tenía a su hija en el sótano desde hacía 20 años incluso le había hecho un par de hijos o así que cosa de la modernidad que terribles efectos de la modernidad bueno yo voy a recordar el romance de Delgadina que es un romance pues eso posiblemente del siglo IX o X para que vean que la modernidad ya estaba entonces totalmente al día el buen rey tenía tres hijas muy hermosas y galanas de las tres la más pequeña Delgadina se llamaba un día estando a la mesa su padre la requebraba Delgadina de cintura tú has de ser mi enamorada no lo quiera el dios del cielo ni la virgen soberana que yo enamorada fuera del padre que me engendrara la madre que talo yo a Delgadina encerrada no le daban de comer más que de carne salada y el agua para beber de los pies de una llamarga donde silba la culebra donde la rana cantaba Delgadina por la sed se arrimara a una ventana y viera a sus dos hermanos jugando juegos de espadas por dios vos pido infantinos que hermanos no vos llamaba por uno de vuestros pajes enviadme una jarra de agua que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta quítate de ahí Delgadina quítate perra malvada una lanza que tuviera yo mismo te la arrojara Delgadina por la sed se arrimara a otra ventana y viera sus dos hermanas labrando paños de grana por dios vos pido infantinas que hermanas no vos llamaba por una de esas doncellas enviadme una jarra de agua que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta quítate de ahí Delgadina quítate perra malvada si tuviera unas tijeras yo misma te las tirara Delgadina por la sed se arrimara a otra ventana viera su madre la reina en silla de oro sentada por dios vos pido la reina que madre no vos llamaba por una de vuestras damas enviadme una jarra de agua que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta quítate de ahí Delgadina quítate perra malvada que por tu culpa ha siete años que vivo malmaridada Delgadina por la sed se arrimara a otra ventana y viera a su padre el rey paseando en una sala mi padre por ser mi padre enviadme una jarra de agua porque me muero de sed y a dios voy a dar el alma darétela Delgadina si me cumples la palabra la palabra cumplirela aunque sea de mala gana acudid mis pajecicos a Delgadina dad agua el primero que llegare con Delgadina se casa el que llegare postrero su vida será juzgada unos van con jarros de oro otros con jarros de plata cuando el primero ha llegado Delgadina era finada la virgen la sostenía ángeles la amortajaban sobre la cama del rey los demonios se asentaban y a los pies de Delgadina una fuente fría manaba porque calmara la sed que aquel cadáver pasaba voy a leer bueno voy a leer uno como los minicuentos juegan los micro relatos juegan un poco con la literatura esto se titula la verdadera historia de Romeo y Julieta las dos familias más ricas de la comarca esperaban que su gran amistad se fortaleciese todavía más con el matrimonio de sus respectivos vástagos Romeo y Julieta pero estos no llegaron a casarse porque entre ambos hubo desde que eran niños un aborrecimiento que el paso de los años no logró desvanecer al fin Julieta se escapó con el trapecista de un circo en cuanto a Romeo quiso casarse con una muchacha de su vecindad llamada Desdemona pero ella prefirió a un tal Otelo Mateo como empezamos conmigo acabamos con Medino o sea que yo ahora leo el cortito que tú que tú dices y ya está es que en los filandones cuando daba la hora pues claro no por eso por eso entonces este he estado buscando uno de cine pero no lo encuentro entonces voy a voy a acabar con este que es un poco para compensar la tristeza del romance este es un hombre bueno esto todo es bondad en el otro caso había una maldad terrible esto es un hombre bueno para que nos vayamos con un poquito de bueno protagonista de muchas infidelidades no de un día ni de dos sino de meses y hasta de años según se decía Eusebio tan mujeriego él no había sido un buen marido por eso ahora con los dos ya ancianos y ella padeciendo de Alzheimer las vecinas se arrepentían de haberle criticado porque había que verlo tan solícito y sacrificado con su mujer la pobre Ignacia que se lo hacía todo encima y Eusebio la limpiaba y la seaba y le hacía la comida y se la daba y le limpiaba las labas y así estuvo hasta que murió en sus brazos bien atendida y sintiéndose querida aunque ya ni juicio tuviera la pobre las vecinas después del entierro le decían a Eusebio en el momento del pésame lo muy bueno que había sido y tantos eran los elogios que lo abrumaban nada especial yo he sido así con todas replicaba él bueno es verdad que los micro relatos permiten todo tipo de juegos y a veces una cosa instantánea muy precisa que puede tener eficacia o no me desperté con sed Lola dormía me levanté con cuidado sin dar la luz salí de la habitación avancé a oscuras por el pasillo entonces tropecé con alguien unos pasos apresurados se perdieron hacia la cocina y la puerta se cerró tras ellos tardé un momento en reaccionar seguí por el pasillo hasta alcanzar el interruptor de la luz y luego decidido abrir de golpe la puerta de la cocina el hombre se había subido en el alféizar de la ventana abierta no por dios dijo no avisa a la policía en su rostro el terror allanaba el gesto de su mirada enferma ángel musité como si de pronto mi memoria sufriera una sacudida martín respondió con incredulidad instantes después Lola llamaba excitada desde el pasillo cuando llegó a la cocina vio abrazados aquellos dos amigos de la infancia y su irrevocable decisión de llamar a la policía fue lo que motivó el inicio de la definitiva crisis de nuestro matrimonio bueno pues yo voy a leer el minicuento de despedida que se titula Agujero negro el hombre pasea por la playa solitaria y encuentra depositada en la orilla por las olas una botella de cristal negro con una señal muy extraña impresa en su tapón mientras lo desenrosca el hombre piensa en sus lecturas de niño el genio cautivo los mensajes de náufragos abierta la botella inicia una violentísima inhalación que aspira todo lo que la rodea el hombre la playa las montañas los pueblos el mar los veleros las islas el cielo las nubes el planeta el sistema solar la vía láctea las galaxias en pocos instantes el universo entero ha quedado encerrado dentro de la botella el movimiento ha sido tan brusco que se me ha caído la pluma de la mano y han quedado descolocados todos mis papeles recupero la pluma ordeno los folios empiezo a escribir otra vez la historia del hombre que pasea por la playa solitaria muy bien despedida bueno pues muchísimas gracias ha sido un placer estar aquí ha sido un público maravilloso cómplice porque nos han alentado con sus expresiones y con sus aplausos y nada más hasta la próxima muchas gracias gracias